qué pasó señoras y señores saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra muy con un cabreo bastante importante y es que se han cargado a metacritic bueno la han secuestrado se la han cargado ya no vale una mierda no lleva ya un tiempo realmente que metacritic vale poco vale como medio informativo para nosotros para los consumidores de videojuegos y es así es una herramienta pues yo diría que indispensable no podría ser indispensable para nosotros los que queremos comprarnos un juego yo que sé voy a un videojuego y digo quiero comprarme el god of war me voy a metacritic y hay dos notas la nota de la prensa los medios oficiales esos medios que están financiados por las propias compañías no sé si me quieren entender y luego está pues el feedback del que toca los juegos del que los juega siempre supuestamente pero ya no vale no vale para nada ese segundo no vale para nada sabía porque cuatro ineptos lo que han hecho es secuestrar esta plataforma como lo han hecho pues bueno no les gusta nintendo no le gusta nintendo no le gusta que un videojuego sea exclusivo de nintendo y lo que hacen es darle ceros patateros para así bajar muchísimo la nota hasta un 6 con 2 que tiene ahora mismo pues a este videojuego de astral chain que todo el que lo haya jugado sabrá que no es un videojuego para un 6 con 2 es un videojuego de 8 y medio para arriba de momento lo que yo llevo jugado vale yo soy bastante exigente con los videojuegos las cosas son como son pero es un videojuego que jugablemente es de 10 vale yo le quitaría un poco de nota quizás por temas técnicos y demás sin mucha importancia pero señoras y señores porque porque eso ser por ser de nintendo tuve una conversación con un colega esta mañana que es la que me ha llevado a tener este vídeo vale una conversación por whatsapp y hemos estado ahí hablando y demás y me comparo de este caso con estímulo el tema de los negativos de steam y claro llega una conclusión con él hay una diferencia muy grande y es una diferencia que es capital y yo creo que si esto lo implementarán en metacritic ese feedback ese feedback sería mucho más real mucho más veraz y podríamos fiarnos de eso porque sinceramente metacritic para ver la nota de la prensa para eso me veo directamente la prensa y ya está me vale no me vale de nada me vale verga como dicen nuestros compañeros latinos no me vale verga claro coño es que para que que si es la prensa si al final la prensa está financiada por las mismas compañías quien más pasta ponga más nota va a tener siempre ha sido un poquito así verdad pero el feedback del aficionado es algo distinto vale esto en sting esto en sting es muy válido eso en este momento porque porque para tu puntuar un videojuego tienes que tenerlo y tienes que tener un mínimo de horas jugadas o sea estamos hablando de que todo el que pone una nota con una reseña en sting está hablando pues desde su experiencia personal no es un idiota que no ha tocado el juego ni con un palo y le pone un cero pues porque es alguien ya ni o soy de microsoft o soy de nintendo porque esto quiero que quede bien claro lo hacen todos no solamente hay un god of war tengo dos guarda y notas de cero por supuesto muchas menos que las que hay con este astral change esto de las trache y lo que ha pasado es que por lo visto la gente de sony vale los sony es que es lo que dicen algunos porque no hay que englobar a la peña señoras y señores yo tengo muchos amigos sony es que no van por ahí poniéndole ceros a videojuegos que no le interesan vale supuestamente es porque un juego de camilla un juego de platini un game que es exclusivo de nintendo pues no les ha caído bien quieren que este videojuego sea para mi multibataforma y demás una auténtica chorrada no te pica chorrada este videojuego ha sido financiado por nintendo pues es de nintendo y ya está cojones y es un pedazo de juego como la copa de un pino vale metacritic no vale una mierda hoy en día es así por culpa de niñatadas como esta y vuelvo y repito no es la comunidad de sony vale que esto lo hayan hecho gente que se dicen sony es vale pero yo te voy a decir una cosa esta gente no representa a los son y existe su mensaje para hacer que me da coraje tener que nombrarlo siempre pero es que es verdad me cago en todo tiene que generalizar tío en serio tiene que generalizar y mira un asco la gente que generaliza no solamente en el ámbito de los videojuegos lo digo también en el ámbito de la vida real me da mucho asco la gente que generaliza la gente que generaliza los inmigrantes vienen aquí para vivir del cuento todos los novia 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 desmira la gente racista generaliza la gente homófoba generaliza todo el mundo esta gente que generaliza de verdad me dan asco y aquí en el mundo de los videojuegos generalizar es asqueroso y esto pues el coleguita en un vídeo el otro día lo hizo sabe yo comenté pero que comente yo no 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 hace nada porque a mí me tiene baneado el muy cobarde sabe y yo nunca le insultado nunca insultado simplemente me baneó porque con buen criterio pues un par de veces le he comentado en los vídeos y finalmente pues se cansó debió de cansarse de mí y finalmente pues me baneó vale no hay que generalizar señoras y señores esto no son los sonidos vale playstation 4 ha vendido más de 100 millones de consolas y como pueden ver hay mil y pico reseñas negativas de ceros mil y pico toláis mil y pico idiotas vale y ahí va ahí va mi perlita por qué pasa esto por qué pasa esto porque hay tanto odio pues yo creo que gran parte de este odio se mintiendo nace desde aquí nace desde youtube y es así por culpa de canales como el que nombre antes de sacer por ejemplo no sea común eso que sean mucha gente odia nintendo por culpa de sacer y son mucho más de mil y pico y lo odia a sacer y a dos o tres canales que hay como el quizás más light pero que también también hace que la gente le cojan tirrias porque por falta de criterio porque son canales sin ningún tipo de criterio que todos son got y no todo lo de nintendo son got y todo lo demás una todo lo de todo el sony es downgrade todos los cyberpunk downgrade iron blen three houses got y spiderman de ps4 downgrade astral chain got y entonces la gente y no todo el mundo tenemos la suficiente cordura no por de alguna manera como para pasar de él sabes y mucha gente lo que hace es cogerle coraje a nintendo y de ahí de esta mierda están haciendo todo esto vale se han cargado dos herramientas importantes para nosotros los jugadores esta gente se está cargando dos herramientas muy importantes uno a la hora de comprarnos un juego si queremos saber si el juego está bien o no nos vamos a metacritic tenemos la parte de la prensa la parte que para mí menos me importa porque realmente lo de la prensa yo ya lo sé yo estoy metido siempre en un niño y leo todo serán nada que van a poner ser las notas que ponen y soy capaz de predecir una nota justo antes de que den el juego por ejemplo yo sé el nuevo gear software 5 va a tener un 9 generalizado va a tener un 9 generalizado en serio es así no va a tener porque porque es un videojuego que se está anunciando muchísimo están habiendo muchas noticias de este videojuego y microsoft está poniendo pasta va a tener un 9 menos no va a tener menos de un 9 no va a tener y a lo mejor el videojuego no es de 9 pero lo va a tener seguro y seguramente más porque la prensa se mueve con esto vale la prensa se mueve con esto y no importa que si hobby consola es sonier que si level up es sonier va a tener un 9 va a tener un 9 porque no son completamente objetivas sin embargo sin embargo un jugador que juega el videojuego que lo prueba durante 20 horas o 5 horas o las que sea lo prueba y ve que el juego está guapo va a poner una reseña va a decir el juego está muy bien pero gráficamente no me gusta pero esto lo otro y te va a dar una una opinión subjetiva pero que si se mezclan con muchas opiniones al final tienes la verdadera objetividad nace de los miles y miles de las miles y miles de reseñas que pueden haber en metacritic pero esto ya no vale para nada por culpa de estas gilipollezas no valen para nada así que se han cargado eso luego también sancan se han cargado una medida de presión espectacular y esto se ve mucho en estilo videojuegos que llevan años en el mercado videojuegos que lo han hecho muy bien en videojuegos que están muy guapos mayormente positivos en este de repente implementan cajas de botín te cobran por los mods hacen cosas que uno dice mierda que hacen estos tíos se están cargando el videojuego votos negativos votos negativos votos negativos votos negativos la mayoría de las veces las editoras ponen el freno de mano para que estos votos negativos se hacen porque la imagen señoras y señores es muy importante a la hora de venderte lo que sea por eso por eso steam marca la diferencia de entre todas las tiendas digitales porque el comprador tiene voz y tiene el voto con los negativos señoras y señores se han visto auténticos milagos señoras y señores y es así y eso podría ser perfectamente posible en metacritic podría ser posible yo que sé cualquier juego cualquier juego cualquier videojuego un 90 de media por los usuarios una pasada un 9 de media por los usuarios una pasada juegas de repente hacen eso no te empiezan a cobrar por mierdas se sacan de leses de mierda cualquier política de mierda que saquen empezamos a poner ceros empezamos a poner 0 0 0 0 0 0 y pasa esto hay un revuelo la empresa dice hubo algo algo no hemos hecho bien y podrían dar marcha atrás pero esto ya no es posible porque porque las notas de metacritic valen una mierda valen una mierda y es así pero por culpa de esta gentusa porque es así lo que hacen eso son niños niñatos y si son mayores de edad es que son gentusa directamente que no saben valorar los videojuegos y por eso yo digo así 115 ofendas si tengo algún suscriptor que ha hecho esto pues tío es lo que hay en qué cabeza cabe estás haciendo un flaco favor al mundo de los videojuegos pero no se lo estás haciendo a nintendo no te crees que todo esto va a variar en algo las ventas del astral jane tú te crees que el astral jane va a salir en playstation 4 porque le hayas dado un 0 no mi colega no le da igual a nintendo le da igual los que salimos perdiendo somos nosotros que perdemos una herramienta que podría ser la hostia posibles soluciones que podríamos poner en metacritic para que para que sea algo más verás vestido como hacen en este vídeo que verifiquen que el producto que estás votando del cual estás haciendo una reseña lo tienes que verifiquen que por lo menos lo tienes que ese 0 le cueste un dinero e o no es no creo que sea tan difícil implementar esto no lo creo pero bueno ustedes ustedes verán yo creo que me dejen ustedes en los comentarios por favor sus opiniones saben que yo tengo una opinión es la mía es intransferible es propia pero ustedes pueden tener una completamente distinta y que vale exactamente lo mismo o más que la mía vale eso quiero que quede claro vale porque yo no soy no voy de sabio por la vida vale no voy de sabio simplemente tengo una opinión y la doy de aquí en mi canal y para mí esto lo que hace es cargarse una herramienta que de verdad que de verdad que es una herramienta buenísima vale buenísima tanto para el comprador como para meterle presión a las empresas que al final lo que hacen es mangonear no señoras y señores y en cuánto lo dejas el tío hazte lo mirar calvo hazte lo mirar tío hazte lo mirar meter a toda una comunidad enorme inmensa en esta mierda cuando solamente son mil y pico los negativos que hay en los bloceros que hay vete a la mierda tío vete a la mierda tío y así termina el vídeo ya saben aquí tienes un vídeo muy interesante y aquí si quieres te puedes suscribir muy interesante y te puedes suscribir hasta luego hoy no he estado aquí telecomunicaciones